La Secretaría de Educación confirmó que se detectó un caso positivo de COVID-19 en una alumna de preparatoria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Le cuento la historia. La chica mostró síntomas en su domicilio la tarde del martes. Le hicieron una prueba. El miércoles ya no se presentó en la institución educativa. La dependencia informó que se aplicó el protocolo sanitario la chica permanecerá en resguardo pero también el resto del grupo va a tener que irse a un resguardo para efectos de observación porque si alguno hubiese resultado contagiado se evita con ello que se propague la enfermedad.